Continuamos con la ofensiva en la jurisdicción de la octava división. En un primer evento, gracias a una información puntual en el sector de Naranjitos, del eje vial que va de Yopal a Arauca, tropas de la octava división, ubican unos vehículos, los cuales con tres individuos, llevaban 200 paquetes, los cuales tenían en su interior 177 kilogramos de clorhidrato de coca. Estos individuos pudimos establecer que tenían relación con alias Raúl Onacho del ELN. De la misma manera, en una segunda acción, en el municipio de Arauca, un ganado que había sido hurtado en una de las fincas, fue ubicado 24 horas después y pudimos recuperar 50 semovientes. Esto fue en la vereda Bogotá, allá en el municipio de Arauca. De igual manera, en una labor puntual de inteligencia, en el municipio de Arauquita se logra la ubicación de cuatro artefactos explosivos y con la extraordinaria pericia de los ingenieros militares, se logran destruir, siempre salvaguardando la integridad de los ciudadanos y de las propias tropas. Allí, muy cerca también a Saravena, fueron ubicadas cinco ramplas de lanzamiento que pretendían atentar contra tropas de nuestro Ejército Nacional. Por último, quiero resaltar, allá en el municipio de Puerto Inírida, la entrega de dos individuos pertenecientes al Frente Acacio Meina, quienes se integraron con sus fusiles, un fusil M4 y un fusil M16, con toda la munición, más de 700 cartuchos, y todo el material que ellos tenían, que posterior a una información, permitieron encontrar un depósito en el cual habían unas armas cortas. Esto, gracias a la ofensiva de las tropas del Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias!